Gracias, super amables del Perú y América, Augustito Cachuricra En las cosas, tierra y montaña, siempre se ve yo en la tercera Por eso, caritos, amigos, nadie me ha pisado en la salón En las cosas, tierra y montaña, siempre se ve yo en la tercera Por eso, caritos, amigos, nadie me ha pisado en la salón ¡Salud, salud! ¡Dale duro! Echemin' y insignificant, lo haces, Electro, land yade, la starés Como huepinga en los cantos y las Bellas notúes en el Guayra Como huelga y vivante no baila%, contento y felices con mi amor Como huelga y vivante no baila%, contento y felices con mi amor Contesto y felices a ti con mi amor En la costa cierra y montaña, te preciere yo ya te espera Por esa carita salmigo, nadie me dice una sola en la vida En la costa cierra y montaña, te preciere yo ya te espera Por esa carita salmigo, nadie me dice una sola en la vida Añau, chau 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 ch ¡Salud! 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 ¡Salud con Aika! ¡Ahí van ganando las mujeres! ¡Arriba las mujeres! ¡Qué bonita pareja! Se ha bailado a su baila Santiguo como debe de ser, ¿no es cierto? Buenas chicas, chicos. ¡Salud! 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 ¡Ahora sí! ¡Nos vamos bailando Santiago, ¿ya? Para calentarnos mejor, ¿no? Canciones que nunca pasarán de moda, que siempre estaremos cantando porque ustedes lo piden. ¡Súper amables del Perú! ¡Nos vamos con Santiago, chicos! ¡Salud! ¡Salud! ¡Tómate tu cervecita! ¡Nuestra queridísima colquina de oro! ¡Ya está filmaciones Andahuaylino! ¡También está filmaciones con Aikino! ¡Con cariño para Carlitos! ¡Carlitos Mesa! ¿Dónde está nuestro queridísimo mayordomo? ¡Gracias Carlitos! ¡Carlitos Mesa! ¡Y a toda la familia Mesa! ¡A su dignísima esposa también! ¡Muchísimas gracias! ¡Doña María Magnolia Huarcaya Ñagüín! ¡Ahí está nuestro mayordomo Carlitos Mesa y esposa! ¡Y a toda la familia Mesa con mucho cariño! ¡Súper amables del Perú y Angélica Gómez! ¡Nos vamos bailando, gozando, tomando nuestro Santiago! ¡Cantando, bailando! ¡Al compás de la orquesta súper amables del Perú! ¡Marca, marca! ¡Jorge Huarcaya! ¡Salud! ¡Ahí está Jorge Huarcaya! ¡Ahora sí! ¡Tazos de las manos arriba! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Arriba las manos! ¡Súper amables del Perú! ¡Y Angélica Gómez! ¡Vara con Aika! ¡Angélica es Angélica! ¡Cuánta hermosura Angélica! ¡Yo quiero que nunca envejezcas Angélica! ¡Quiero verte siempre guapísima! ¡Chis! 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 ¡Arriba las manos! ¡Jala, jala, 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 jala! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Jala, jala, jala, jala! ¡Se me ve llorando! ¡No me ve que fue que llorando! ¡Se me ve llorando! ¡No me ve que fue que llorando! Dime el viejo rechazo, no me metes en mi alma, salva tú, pero salve tu padre, culpame el dolor de su finito. Te entregué lo más bello de mi vida, ya me dejó nadie, pero tú, me llené con mi alma, dime el rechazo de mi corazón, te entregué lo más bello de mi vida, ya me dejó nadie, te entregué lo más bello de mi vida, ya me dejó nadie, pero salve tu padre, culpame el dolor de su finito. ¡Arriba Zonaika! ¡Todo con las manos arriba! ¡Arriba Zonaika! ¡Arriba Zonaika! ¡Una vuelta sí! ¡Otra vuelta sí! ¡Pasa la vida! ¡Gracias! 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 Nunca más llenaremos tu camino Nunca más, yo te voy a dar tu alma Ya acabó la novela de nuestro amor Ya acabó el sufrimiento de mi vida Para mí solo fue nuestro buen camino Ya acabó la novela de nuestro amor Ya me voy tomando la ciudad de sufrir Te loco para siempre Para mí solo fue nuestro buen camino De tu vida Salir a ti Ya acabó la novela de nuestro amor Ya me voy tomando la novela de nuestro amor Te loco para siempre Así les contan gente donde Para Conaida Para nuestro Padre Eterno ¿Dónde están los varones? ¡Arriba los varones! ¡Arriba, arriba los varones! ¡Arriba, varones! ¡Arriba, varones! ¡Ensima las mujeres! Nunca más llenaremos tu cariño Nunca más, yo te voy a dar tu amor Si hasta te voy, la camina de mi amor, si hasta te voy, sufrirme con mi vida Para ti solo fui un beso de tu camino, ser de aquí, mi vida no me voy a sanar Yo me voy tomando la cruz de mi chuchilleta, de las dos, para todo lo que quiero Para ti solo fui un beso de tu vida, si hasta te voy, la camina de mi amor Yo me voy tomando la cruz de mi chuchilleta, de las dos, para todo lo que quiero Para la familia Mayolina, por su aniversario, promoción 2017 Arriba son toda la vida, arriba las manos, arriba las manos Una vueltacita, otra vueltacita Jala, 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 jala Tengo un beso de tu camino, ser de aquí, si hasta te voy, la camina de mi chuchilleta, de las dos, para todo lo que quiero Para ti solo fui un beso de tu camino, ser de aquí, si hasta te voy, la camina de mi chuchilleta, de las dos, para todo lo que quiero Para ti solo fui un beso de tu camino, ser de aquí, si hasta te voy, la camina de mi chuchilleta, de las dos, para todo lo que quiero Para ti solo fui un beso de tu camino, ser de aquí, si hasta te voy, la camina de mi chuchilleta, de las dos, para todo lo que quiero Baila con chuchilleta No me caso, no me caso con cualquiera, cuando me das una vez quiero estar a hablar. Cuando me das una vez vamos a sellar, no me所以 quieres Nick y no me pases. No me caso, no me cose con cualquiera, cuando me das una vez quiero estar a hablar. Cuando me das una vez quiero estar a hablar, cuando me das una vez quiero estar a hablar. La vida es una gente que no quise, para que poder trabajo, para poder tomenarte la divided. La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de solteros que no quisieron, párrafos de la cara y pasan en el fin La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora Todos los solteros con las manos arriba, arriba solteros, arriba solteros Una vuelta así, otra vuelta así, gózame la vida No me caso, no me caso, por cualquiera, solteros, subvenida, yo me quedo La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de solteros que no quisieron, párrafos de la cara y pasan en el fin La vida de solteros que no quisieron, párrafos de la cara y pasan en el fin La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de solteros que no quisieron, párrafos de la cara y pasan en el fin La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora La vida de casados de los pobres, sufrimiento de salción y de la señora ¡Suscríbete al canal! 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 El Santiago más grande como todos los años Como quisiera volver hacia atrás Tenerlo de nuevo en mis brazos Aunque no hay que ser la ciudad El único dueño de mi vida Como quisiera volver hacia atrás Tenerlo de nuevo en mis brazos Aunque no hay que ser la ciudad El único dueño de mi vida Bailando, aflando Una buen casita, otra buen casita Ahora sí nos vamos A ver todos con Aika, con las manos arriba Arriba, con Aika Arriba, con Aika Chao, 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 chao Tenerlo de nuevo en mis brazos Gracias super amarlas del Perú Guapea, guapea Aika, 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 aika Aika, 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 a